Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido En la hacienda las potranjas, miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotranjas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero un ideal muy fina El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potran calabina, pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer, rogando bajo mis patas Esta hembrita tiene dueño, y no te llevará en alca Me arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya no es hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa La más alegre de todas las matornadoras, era la Rafaelita En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes, por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalajara Se vi, uno al otro se decía, que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cantame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me derrece Adentro de la cantina, echaron el desafío Se fueron a matar, al otro lado del río Aquí no la rifaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban, en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Yéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos tinos Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma y Dolores mataban El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Se puso un vestido negro cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto hasta que quede vengado Porque a Alfredo lo mataron a traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha por su carácter de piedra Por Matamoro la ven en una suburbia negra No cambiará de color hasta el fin de la tragedia Once años pasaron ya, ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros Las calles de Matamor serán siempre fiel testigos De la muerte de los hombres que se echaron enemigos Que no andaban por las ramas y perdonaban amigos Los caballos que prefieren un moro y una alzana A sus hijos instruyó desde una edad muy temprana Con becerras y potrancas, la coleadera y mangana Once años pasaron ya, ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Hacendador y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del capral Eres potranca, ladina, pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer, rodando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño, y no te llevará en alta Me arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Muy de noche y en un avión La neta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches chavalones, como les ha ido Que hay de novedad Muy tranquilo pidió una cerveza para estar relajado Un ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente de Cholo de ese operativo Era el encargado Con mi súper del once otra vez, ya me volví a juntar Hay gente que no duerme, creían que iba a regresar Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias Cholo Y también Iván Buenas noches chavalones, muchas gracias Cholo Buenas noches chavalones, muchas gracias Cholo Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron para atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y cómo hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte las tierras, eso es cierto señores Con permiso mi gente, ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapurna Música 22 kilos llevaba Herminia, polvo del bueno había pasado Música En una troca doble cabina, con unas placas de colorado Con su belleza la migración no sospechaba aquel contrabando Bonita troca llevaba Herminia, le destacaba más su belleza Armas potentes de sus matones, llevaban listas cualquiera empresa 22 kilos transportarían a una costa de sus cabezas Pero no faltan nunca un soplón, tres patrullas y van tras ellos Le decía Herminia, Daniel Marín, son muy poquitos para detenernos La balacera se hizo efectiva, silbaban balas por las dos partes Música La policía y aquellos narcos, Herminia Ríos y Valvolante De aquella Ranger doble tracción, la dos cincuenta siempre adelante Herminia vio con alegría, dos patrullas fuera de combate Al mismo tiempo sintió explotar la gasolina que había en el tanque Ardiendo en llamas 22 kilos, Herminia y sus ayudantes Música Porque no falta nunca un castigo, para el amigo de la violencia Y si no hay vida, un palomio honrado, para el bandido es más incierta Música En una disco de moda de la ciudad donde vivo Música Me metí a bailar un rato, para tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas, también estaban sentadas Y una prieta muy bonita, se me quedaba clavada Música La prieta me impresionó, porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito, ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas, contigo quieren bailar Música Nomás me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Música Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta, llego al cuarto en camarada Música Nos trajo dos de bucana, y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas, todita la madrugada Música Oye, aborrezco esa prieta, porque me hizo una jugada Música Hasta me bronquio en la casa, porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada Música Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí, ni de mi camarada Música Otra pena la borraba, porque ella está rechazada La reportada hace que alguien le puso el dedo Música Dicen que era un comandante, que ya marchó por delante Allá por, nuevo guerrero Música De Colombia hasta el ferro, de la paz hasta cobaldo Y de México a Chicago Música De mi arquitecto en clandestinas, además muchos contactos la reina Música De mi casa cuando no lo desisto Lemota Lo importaron entre aviones Y transportes, de camiones Y un clavito Ahí en los Andes Música Buenas armas y dinero Y en un laboratorio Y es un barco De cannabis 820 kilos de coca y heroína La encontraron a la güera Muy vestidos en la sierra, en el fondo y una escuela allá cerquita de Argentina La cortaron entre aviones y transportes de camiones y un clavito ahí en los Andes Buenas armas y dinero, también un laboratorio, un gasto, un barco de cannabis Solo canto en mis corridos los hechos de veras reales Sabemos que los valientes han muerto por los cobardes Impotencia de saber que no podrán ser iguales Hoy es más triste la cosa pues se trata de una dama Dos veces fue balanceada por esos malditos ratas Que pa' no pagar las cuentas a traición van y te matas Siempre cargaba en su bolsa su escuadra de quince tiros Por eso le recelaban los malditos argentinos Para poderla matar, mandan un desconocido Eran a valiente y muy hembra y de nadie se dejaban Hombres, mujeres y niños, todo mundo la apreciaba Que triste se ve ahora Bronzeville con la muerte de Yolanda Trae a un Lincoln dorado y dorado su cabello Un león con muchos brillantes siempre le colgó del cuello Su risa era contagiosa de las cosas que recuerdo No fue fácil sorprenderla cuando ella fue secuestrada Se les bajó de una blazer robándoles una escuadra Marión, huyeron heridos por las balas de Yolanda Recordemos sus amores a aquel famoso Barragas Que a relampagos y bravos con el vez acompañaba Y había muerto cuando en Bronzeville asesinan a Yolanda Adiós mis hijos queridos, adiós mi prieto Beretta Siempre te traje conmigo, siempre anduviste dispuesta Si me han hablado derecho de que no estuviera muerta Desde lo alto de la sierra vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado, hay veces que no coopera La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa, Guerrero, compa Ya por la noche no duermo, solamente me imagino Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien, ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista, estará para venderla La metemos a secar bien escondida en la cabeza Gracias.